Desde el inicio supimos que nuestra misión era informar todos los acontecimientos que transcurren en la República Argentina, a través de entrevistas y comentarios que recibimos a diario. Con una visión histórica, cultural, humana y testimonios de los habitantes de cada parte de Argentina, el Provincial Radio Online nunca dejó de viajar, de ruta en ruta, de pueblo en pueblo, conociendo, conociéndote. Cumplimos un año y queremos seguir recorriendo tu vida con más voces, porque aún falta mucho por conocernos. El Provincial Online. Todo el país. En una radio. En tu radio.